Toma, guárdame ese dinero para decirle a mi esposo que se me perdió. ¿Y para eso tú me llamaste a qué? Claro, tú eres la única persona en la que yo confío. Y ese dinero yo no lo puedo tener en la casa. No, yo estoy clara que tú confías en mí, pero mira esa cantidad de dinero. Ajá, es que yo lo necesito. Y de la única manera que puedo tenerlo es así. Jocelyn, ¿y por qué tú no se lo pides el dinero mejor? Porque él no me lo da, lo que me da no es suficiente. Comienza con que hay que pagar gastos en la casa, los servicios de la casa. Entonces él no piensa en que yo necesito dinero suficiente para mí. Pero es que esas no son maneras. Mira la cantidad de dinero que yo tengo aquí en las manos. Yo creo que si tú se lo pides, él puede dártelo. No, tú sabes que no me lo va a dar. Así es la única manera que yo tengo de tenerlo. Porque yo sé que en el momento que él sepa que ese dinero no está y no lo encuentre, él lo va a responder. Entonces ese dinero que tú tienes lo vamos a coger para ti y para mí. Bueno, y aquí estamos hablando. Pero, ¿qué conste? No estoy de acuerdo en la manera en que tú lo tomaste. Pero ya que me hablaste de que mitad, mitad fue. Mira, esa es la única forma que yo tengo de tener ese dinero, esa cantidad de dinero. Porque ese hombre ahora, y más ahora que se acerque el pago de la casa. Así que mira, que no se hable más del tema. No. Guárdame el dinero y ya tú sabes nuestro secreto. De mí no va a salir nada. No te está bien. Si no es así, yo no tengo ningún beneficio, ¿no? No estuvo bien la forma, ¿no? Pero en este caso, para que lo gasten otras cosas, mejor que se lo sustraiga. Además, yo necesito el dinero. Y si ella confió en mí, lo voy a tomar. Mi amor. Dime, mi amor. Te tengo buena noticia. Ah, sí, cuéntame. Pues fíjate que por la dedicación que le he puesto a mi trabajo y el empeño, pues el jefe me dijo que me va a aumentar el próximo mes. ¿Qué? Ay, mi amor, pero mira, yo sí me alegro. De verdad, en realidad yo me lo imaginaba. Porque tú eres un hombre, mira, muy dedicado a tu trabajo y responsable también. Yo sé que tu jefe iba a tomar eso en cuenta. Sí, gracias. Yo sabía que tú te ibas a alegrar porque tú eres, tú has sido una mujer ejemplar y que me ha acompañado todo este tiempo. Claro, mi amor. Yo como tu pareja me siento muy orgullosa de ti, de todo lo que tú has logrado en tan poco tiempo. Muchas gracias. Y mira, por cierto, el dinero que te di a guardar, hoy es que se cumple la casa. A ver si tú me das una parte para pagar. Ay, mi amor. No todo es buena noticia en esta casa. Yo tengo algo que decirte sobre eso. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? Sí, mira, yo me he cansado de buscar en la casa entera y el dinero yo no lo encuentro. Pero tú ese dinero lo guardaste bien. Recuerda que ese es el ahorro que tenemos, en lo que yo tengo trabajando. Mira, yo lo sé y por eso yo lo he buscado bastante bien. Ya yo he sacado toda la ropa y todo en la casa y no encuentro nada. Yo pienso que quizás ese dinero se fue en la ropa que tú me dijiste que sacara y que donara. Yo deduzco que fue ahí que se fue. Ay, Dios mío. Pero ese dinero tú no debiste entrarle en esa ropa. No buscarte debajo del colchón, en unos zapatos o en algo así. No, porque yo te había entendido que creo que estaban en un bolsillo de una ropa tuya y yo la ropa tuya la doné. Porque tú me dijiste que la sacara y la donara, que no quería tener nada que tú no utilizara. Ahora, ¿cómo tú pudiste de cuidarte sabiendo que yo he hecho ese ahorro con mucho esfuerzo? Y para Esperanza mía me puse a buscar, pero no di con nada. Yo no lo encuentro. Creo que hay que darlo por perdido. No, no, no lo voy a dar tu pedido. Yo tengo que bajarme a buscar también. Cuando viene a ver, yo lo encuentro. Tú sabes que ese dinero no se puede perder. Podemos salirnos de la casa porque ese dinero de la renta. Bueno, yo hice lo que pude, yo lo busqué. Y ya no hay vuelta atrás porque, ¿quién sabe quién se quedó con esa ropa? Bueno, está bien entonces. Déjame ver si yo logro encontrarlo por aquí. Está bien. Mi amor, fíjate que busqué en todas partes, desorganicé todo eso y no pude encontrarlo. Es que yo te lo dije, que yo ya yo había buscado donde no debía de tanto que busque ese dinero y no encontré nada. Y mira, discúlpame por la forma que me enteré. Lo que pasa es que tú sabes que tengo mucho tiempo ahorrando ese dinero. Y que se pierda así de la nada, no es fácil. Sí, mi amor, yo entiendo. Y mira suertudo el que encuentra ese dinero en esa ropa. No, y como esa ropa fue donada, de seguro que cayó en persona que sí lo necesitaba. Probablemente. Por eso estaría un poco más tranquilo. Pero imagínate, ese dinero es de compromiso. Hay que buscarlo de una manera u otra. No, y yo sé que tú eres un hombre muy trabajador y que siempre te ha ganado lo tuyo. Yo sé que tú vas a encontrar la forma de ganarte ese dinero o más. Yo sé, yo sé. Sé que tú también me ayudarías. Lo que pasa es que no estoy trabajando ahora, pero sé que me hubieras ayudado con eso también. Claro, tú sabes que yo tengo que atenderte aquí en la casa, entonces no he sacado el tiempo para trabajar. No, no te preocupes. Yo no me gustaría molestar al jefe porque me dio una noticia bastante buena y decirle eso, pues no me gustaría. A ver si algún amigo del trabajo o no sé, me preste ese dinero para conviviar. Bueno, yo te tengo paciencia, ¿está bien? Bueno, está bien, entonces no vuelvo. Ok. Bueno, me da pena con mi esposo, pero esa es la única manera que yo tengo de tener dinero. Mercedes, mira qué bueno que te encuentro. ¿Qué pasa? Tengo para decirte que encontré el dinero para pagar. Pero tú ayer no tenías dinero para pagar. Ah, pero eso fue ayer. Bueno, surgió un negocio con una amiga y pues pronto te la entregaré. ¿Tú estás segura? Claro que sí. Cuidado contigo, estás haciendo negocios raros. Allá vas tú a pensar mal. ¿Tú crees que yo te voy a pagar con un dinero mal habido? No. Preocúpate porque yo te pague. Yo nada más te digo, yo no quiero dinero sucio, yo quiero mi dinero que esté limpio. No, y no lo será, no será sucio, ya verás. Bueno. Te voy a cumplir, así que quédate tranquila. Eso es ver, pero yo quisiera saber qué negocio es. Bueno, cuando salga la luz, tú verás que es bastante fructífero, así que quédate tranquila. Lo importante es que yo te voy a pagar. Lo he hecho a la basura o lo he hecho en una ropa que regalamos y quería ver si tú me lo podías prestar. Bueno, Rubén, ¿qué te digo? Tú sabes que estoy de vacaciones ahora y ahora mismo no tengo dinero, pero tú sabes que si hubiera tenido, con mucho gusto te lo hubiese prestado. Yo sé, yo sé que sí, mira, sacrificio ahorrando ese dinero y no sé cómo mi esposa se descuidó ahí para que ese dinero se perdiera. Pero, ¿tu esposa revisó bien en la casa? Sí, ella me dijo que sí, que revisó todo, incluso hasta yo saqué de mi tiempo y me puse a mirar por todas partes y no pude dar con ese dinero. Pero, cuidado si fue que ella lo votó, tú sabes que las mujeres son un poco descuidadas. Sí, eso es lo que yo pienso. De seguro ese dinero se fue por la basura o no se sabe. En fin, es que se perdió y ese dinero era para juntar, para ver si podíamos comprar una casa. Bueno, Rubén, ¿qué te digo? Mira, ahora mismo yo no tengo nada, pero yo voy a hacer la diligencia a ver si te consigo algo. No, pues muchas gracias. Yo también estoy buscando a ver porque no es fácil, ¿oíste? Ese dinero es para unos compromisos de la casa y fíjate que ahora no está. Sí, entiendo. Mira, cualquier cosa, te consigo dinero, yo te llamo. Pues, está bien entonces, ya tú sabes. Mi amor, ¿y qué buscaba el esposo de mi amiga aquí? Rubén. Ajá. Mira, él vino, o sea, como a pedirme como ayuda, como parece que le hace falta un dinero, no sé. Dinero. ¿Y de qué cantidad de dinero estamos hablando? Bueno, de cantidad no te sé decir, pero al parecer es mucho. Parece que era un ahorro que él tenía. Bueno, tú sabes que esa cantidad de dinero probablemente nosotros no la tenemos. No, no, no la tenemos, pero ¿qué te digo? Yo voy a tratar de ayudarlo porque imagínate. Allá vas tú, mi amor, pero te estoy diciendo, nosotros necesitamos dinero y tú vas a salir a la calle a buscar dinero para prestarle a él. Corazón, pero tú tienes que entender que Rubén y yo somos amigos de la infancia, yo debo de ayudarlo. Yo lo entiendo perfectamente, perfectamente. Pero él es un hombre bastante habilidoso, bastante inteligente, muy bueno en su trabajo. Yo creo que él va a encontrar quien se lo preste. Mira, en verdad, como él vino y me lo dijo, me da mucha pena, tú sabes. Y nada, yo voy a ver si salgo por ahí y se lo consigo porque en verdad que me da cosa. A mí me da cosa que nosotros necesitamos el dinero y tú vas a salir a conseguirlo para él. Eso es lo que me da. Nada, eso no es nada, no pienses en eso. Hoy es por él y mañana es por mí. Yo saldré por ahí y a veces se lo consigo. Bueno, está bien, entonces. Pues está bien, hablamos. Haz lo que tú consideres correcto. Si tan solo él supiera que esa cantidad de dinero la tengo yo aquí en el bolsillo. Saludo. 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 ¿Qué desea? ¿Y su esposo, señorita? Él no se encuentra por ahora. ¿Qué te desea? Simplemente vine a brindarle mi servicio de un préstamo que estuvo hablando conmigo. Ah, sí. Lo que pasa es que él necesita un dinero porque él tenía un ahorro y se le perdieron de la nada. Y seguro por eso lo mandó a llamar. Sí, bastante raro me lo encontré porque la verdad él no acostumbra a hacer eso y me lo encontré muy raro eso. Lo que pasa es que al perdérselo ese dinero, él no tiene cómo sacarlo. Entonces anda buscando y averiguando quién se lo presta. Seguro por eso habló con usted. Bueno, pero a lo que él me dijo una cantidad bien alta la que se le perdió. Pero aquí estamos para resolverle. Sí, lo que pasa fue que fue un despiste mío porque él me dijo que donara una ropa y parece que el dinero se coló en la ropa y se perdió. Porque lo hemos buscado en todos lados y el dinero no aparece. Bueno, qué mal entonces. ¿Y por dónde lo puedo encontrar entonces para ver si lo veo? Él salió por ahí, él no debe estar lejos porque él anda buscando quién se lo preste. Vaya y hable con él a ver si lo va. Ah, no, pues está bien, quede bien. Está bien. Perfecto. Todo está saliendo como lo planeé. Ya ese dinero es mío y ya yo veré lo que voy a hacer con él. Qué bueno que mi esposo está buscando cómo reponerlo. Ay, Rubén, qué bueno que lo encuentro. Señor Fabián, pensé que usted no iba a prestarme el dinero que le dije. No, no, ¿y cómo voy a quedarle más a una persona como usted? Sí, yo no suelo molestarlo, pero es de emergencia. Es un dinero de compromiso, de pagar la renta, los servicios de la luz, que se perdió tan extraño en esa casa. Eso me lo encontré yo bastante raro, pero salí yo mismo en persona a entregarle dinero y eso. No, y yo se lo agradezco. Usted sabe que yo soy un hombre que trabajó mucho y ese dinero más su interés no le va a faltar. No, no, yo sé, usted es una persona bastante seria y imagínese, por eso se di tan rápido. No, pues muchas gracias. Y vea que yo me hubiera cansado de llamarlo a usted para ofrecerle y usted nunca me corrió. No, yo sé, imagínese, usted sabe que yo vivo ahorrando, lo que pasa es que las emergencias se presentan y tuve que solicitar a usted. Ah, sí, sí, mire, y para que usted vea que es tanta la confianza, no lo pondré a firmar nada, simplemente le entregaré. No, pues se lo agradezco, se lo agradezco, muchísimas gracias. Mire. Yo sé que es una cantidad alta, pero no se preocupe, yo tengo un buen trabajo. No, no, yo sé que con usted no pasa nada. Mire, ese dinero. Ah, pues muchas gracias, mi esposa debe ponerse bien contenta porque era un ahorro también de juntando poco a poco para comprar una casa, usted sabe. Sí, 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 así la vi, acabo de hablar con ella, fue ella que me dio la referencia por donde usted estaba. Ah, pues muchas gracias y no se preocupe, desde que pueda yo estaré pagándole. No, no, yo sé que a ustedes no pasa nada. Déjeme ya dar la noticia, mi esposa, muchas gracias. Bueno, está bien y que pueda resolver. Ese es lo que se llama un hombre de bien. Mire, ese hombre, coge ese dinero prestado para resolver compromisos. Si hubiera sido otra gente, lo coge para hacer otra cosa, pero ve. Mi amor, dime, ¿qué hiciste? Ay, corazón, mira, no pude encontrarnos quien me prestara dinero. Es que yo te lo dije. Yo lo siento mucho, pues Rubén, porque es mi amigo, tú sabes, me da mucha pena. Yo lo sé, pero yo te dije que sería un poquito difícil conseguir esa cantidad de dinero, así. Bueno, ¿qué te digo? Yo voy a llegar a la casa, entonces. Sí, ten pendiente, que él es un hombre que yo sé que va a encontrar la manera de conseguirlo. Sí, yo sé que sí, quizás él lo consigue. Tú sabes que sí. Está bien, hablamos en la casa. Está bien. Dios mío, ¿será que estoy en lo correcto? No debí tomar ese dinero. Yo me voy a desvincular de eso. Mi amor. Dime, mi amor. Yo tengo buenas noticias. Dime, ¿qué pasó? Pues fíjate que pude conseguir el dinero con el prestamista y ya no te preocupes por eso, ya lo tenemos. Ay, qué alivio. Yo sí me alegro mucho. Sí, yo sé que tú no tienes la culpa. Eso fue cosas de la vida, se perdió y no te preocupes, el dinero no es nada. Sí, yo estaba muy preocupada con eso que pasó porque tú sabes que nosotros necesitábamos ese ahorro. No, no te preocupes y mira, te voy a dar a guardar ese también, pero preocúpate por guardarlo bien. Señor Nubel, esto es suyo. Es como así, explíqueme este dinero. Claro que es suyo. No le reconoce esa cantidad de dinero. Mi amor, no le pongas asunto. Permiso, permiso, amiga, yo lo siento. Esa cantidad de dinero me lo entregó su esposa. Esta es la misma cantidad que se me pidió. Exactamente. Ella me lo entregó, prometió darme una parte, pero yo, mire, al ver que mi esposo estaba buscando ese dinero para prestarse a usted, yo no puedo con el cargo de conciencia. Mi amor, es cierto. No, eso es mentira, no le pongas asunto. Claro que es así, y de verdad, yo no puedo tener amistades como tú, yo no puedo ir con lo malo, los dejo, de verdad que no puedo. Muchas gracias. Mala amiga. Vamos, mira, eso es mentira, eso es mentira. Por Dios, tú viendo el sacrificio que yo hago para ahorrar ese dinero, en serio, tú me querías quitar dinero así cuando tú ni siquiera me lo pediste. Mi amor, pero tú sabes, tú confía en mí, tú sabes que yo no. Por eso me pasó, por confiar en ti, ven, dame ese dinero. Dame ese dinero, dame ese dinero. Increíble que yo esté haciendo líos por ahí, cogiendo dinero prestado, para cuando viene a ver tú hubiera hecho lo mismo con ese dinero. Mi amor, perdóname, lo que pasará es que yo necesitaba dinero. Lo siento y no te voy a perdonar y voy a recoger tus cosas porque yo no voy a tener un ladrón aquí en la casa. Y una gente que no confía.